¿Hablamos? ¿Se puede? Ave María Polísima. ¿Alex? ¿Hablamos... ...de sentido común? Cariño, tú has tenido un hijo. No has ganado una vida extra para jugar otra partida. ¿Hablamos... ...de superficialidad? Tú no has hecho match con una persona. Esto es una persona. Cuatro fotos y dos frases sobre lo que te gusta viajar y los días de lluvia... ...eso no es una identidad, eso es un avatar. ¿Hablamos... ...de fe? ¿Usted tiene fe? Usted lo que es, es un comodón. Un comodón y un cagajo. Tener fe no es sentarse ahí para escuchar nuestras tonterías y decir misa los domingos. ¿Hablamos de verdad o apariencia? Tú en Tinder tienes directamente fotos de otra persona. Eso es. ¿Hablamos de juzgar o conocer? Te pone cachondo la sintaxis. ¿Hablamos... ...de sueños? Yo no estoy en contra de que Hugo tenga sueños. Pero si estoy en contra de toda esta mierda de Paulo Coelho, de nunca te rindas, persigue tus sueños. Porque precisamente el mundo funciona gracias a los millones de personas que hemos renunciado a nuestros sueños. ¿Hablamos de los límites del humor? Voy quitando todos los chistes, que me voy a molestar a la gente y me quedo sin show. ¿Y de los de la confianza? No te preocupes porque me la limpio después de cada... ¿Hablamos... ...de sexo? Yo la sintaxis creo que practico cuando follamos, pero el resto... No me acuerdo ni de la... ...fue ni de la locación de segundo grado. ¿Hablamos de exhibicionismo? ¿Por qué los cómicos os creéis con más derecho que el resto? ¿Por qué? Hablamos poco. ¿Por qué te ríes? No, no, no sé, no me he reído. Hablamos de todo. Manuela, ¿qué podemos ir a la casa? Y hablamos de nada. ¿Pero que este forno te gusta, Manolo? Llega Gente Hablando, la nueva serie de Fluxer en la que no nos vamos a quedar callados. Tener vergüenza da mucho trabajo y yo ya estoy jubilado. Ya disponible en A3Player.